Y ponga atención porque ahora les mostraremos un motivo más para visitar Manaví. Uno de sus cantones es Rocafuerte y se caracteriza por sus exquisitos dulces elaborados de forma artesanal. Carla Arcentales estuvo degustando de estas delicias y nos trae la siguiente historia. ¡Bienvenidos a Rocafuerte! Rocafuerte es uno de los cantones más lindos que tiene Manaví, con aproximadamente 36 mil habitantes. Los mejores dulces de esta provincia se elaboran en este lugar y se preparan más de 300 variedades. Los más buscados son los alfajores, los bocadillos, los dulces de guineo, de higo y muchísimas más que han sido delicias que han cruzado las fronteras de Manaví y de todo el país. Además, estas delicias han aportado en la economía de Rocafuerte. El ingrediente principal que nosotros le ponemos es el amor, la fuerza que tenemos los manavas. Entonces, allí depende del dulce que es los ingredientes principales, la leche, el azúcar, la harina, almidón, esencias, frutas, que encontramos en nuestra campiña, pues, entonces de todo hacemos un poquito. Soy orgullosamente pichosa, artesanal. Vengan a disfrutarlo preparado, artesanalmente con nosotros, las variedades de dulces que se encuentran aquí en Rocafuerte. Seguimos en lucha y en pie. Con cámara de Mauricio Herrera, Carla Arcentales, Gama Noticias.